ahora ya está con la cola bien pegadita al lomo ahora ya vería ay mi mamá una fotina espera, 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 es que en los otros vídeos no valen, este es el que vale ya está, es que ya está, es que todavía no sabe moverse bien mira, si no llegamos a poner esto, no le podías haber grabado el vídeo, porque allí se espatarra tirale algo para acá un poquitín chiqui 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 ch